Un hombre falleció al recibir una descarga eléctrica cuando al parecer hizo contacto con un cable de alta tensión en el corregimiento Loma de Calenturas en el municipio de El Paso. La víctima fue identificada como Aristides Machado Carrascal de 31 años, quien a pesar de ser auxiliado y trasladado a un centro asistencial en esa localidad, falleció luego de ser remitido a Valledupar. Trascendió que Machado Carrascal se encontraba trabajando en el techo de una construcción cuando presuntamente hizo contacto con las redes. Sus familiares indicaron que era conductor pero que actualmente se dedicaba a oficios varios. Agentes de la policía judicial practicaron la inspección del cadáver del hombre, del que se conoció era padre de dos menores de edad.